Héctor Raúl González, en Morelos. Te saludo con gusto. Héctor Raúl, un abrazo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes también. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Carmen, pues en medio de esta situación, en medio de esta crisis, informarle al auditorio que la sustracción injustificada de víveres por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Jujutla, donde se registra una de las zonas más afectadas aquí en Morelos por este sismo de la semana pasada, derivó en que militares, Carmen, determinaran que toda la ayuda copiada en la unidad deportiva La Perseverancia allí mismo en Jujutla sería entregada exclusivamente a bordo de vehículos del ejército mexicano. El coronel Rubén Ortiz Cano, comandante del 21 Batallón de Infantería y director o coordinador de este albergue y centro de acopio de la unidad deportiva La Perseverancia, dijo que al detectar algunas irregularidades en el reparto de las despensas, pues el ejército mexicano, Carmen, decidió tomar esta medida, la de que todos los víveres se pueden recibir, todo el mundo puede entrar a la unidad deportiva a dejar estas ayudas, pero la entrega, el reparto en las comunidades solamente sería a través de vehículos militares por personal militar. Esto fue lo que dijo Carmen en entrevista. Tenemos la necesidad de entregarlos específicamente por parte de personal militar y en vehículos militares, esto con el fin de evitar algún lucro, algún lucro. Hemos tenido conocimiento de que pues hay gente que aprovechándose de la situación, pues lucra con la situación, con la ayuda que viene y bueno, pues en un momento dado nosotros queremos evitar eso. Carmen, auditorio a la fecha, desde el inicio de esta crisis, el ejército mexicano ha repartido más de doscientas toneladas de víveres acopiados y organizados solamente en este centro por voluntarios y por los mismos militares. La mayoría de ellos, Carmen, integrantes de este veintiún batallón de infantería que está instalado en la veinticuatro zona militar en la capital del estado. También, bueno, si bien de manera institucional nos comentaban los militares no podían revelar ciertas cosas que habían ocurrido desde el jueves de la semana pasada en torno a estos hechos, pues sí confirmaron ciertas acciones y regularidades en la entrega de estas despensas. Pues esto agregó el coronel Ortiz Can. Queremos evitar que haya un lucro, que vengan vehículos particulares. No podemos proporcionarles despensas a camiones o a camionetas particulares conducidas por particulares porque no sabemos a dónde va a ir a parar esta ayuda. Es por eso que nuestros procedimientos establecen que nosotros tenemos que entregar esas despensas de forma personal a la mano de cada una de las personas que en las colonias se encuentran afectadas. Y esto, bueno, pues evita que haya ese tipo de situaciones que tenemos conocimiento. Y es que el jueves de la semana pasada, cuando apenas comenzaba ya más formalmente la organización de los centros de acopio de los albergues, trabajadores del ayuntamiento, Carmen, arribaron a la unidad deportiva a bordo de cinco camionetas de redilas en las que querían trasladar víveres. Esto, de acuerdo con las fuentes consultadas ahí mismo del centro de acopio del albergue, luego de haber sustraído ya varias camionetas cargadas con víveres, los voluntarios, algunos militares también, le preguntaron a los funcionarios del ayuntamiento cuál era el destino de esas despensas. Y bueno, al caer en algunas contradicciones y no saber decir específicamente a dónde serían entregados, es cuando el ejército tomó la decisión de evitar ya, prohibir, digamos, la salida de víveres en vehículos particulares y también a ciudadanos directamente y de que todos tendrían que ser entregados en vehículos del ejército mexicano. Bueno, esta decisión, Carmen, provocó que los trabajadores del ayuntamiento primero se retiraran del lugar, los que estaban coadyuvando en las labores de organización de las despensas se retiraran del lugar, pero además se llevaran consigo mesas, sillas y equipo que era utilizado en el centro de acopio para colocar los productos, para realizar la distribución, la organización en bolsas de plástico transparente. Se fueron con sus mesas, se fueron con sus sillas y además una camioneta que ya estaba cargada, de acuerdo con los testimonios que recabamos de la gente del albergue, pues pretendían llevársela diciendo que esos víveres habían llegado con ellos y la orden del ejército fue que ningún producto más podía salir. Así que tuvieron que descargar esa camioneta que ya tenían los funcionarios del ayuntamiento y solamente se fueron con sus mesas y con sus sillas y con el equipo que habían prestado, digamos, para la organización de las despensas. Esta información, pues además de que la confirman los elementos del ejército mexicano, pues también los brigadistas, Sandra Domínguez, una voluntaria que desde el día del sismo acudió primero a ver en qué podía ayudar allí a la perseverancia en la unidad deportiva y desde entonces, pues prácticamente se ha quedado en la organización de las mismas despensas. Pues comentaba esta situación, Carmen, confirmaba la actitud del ayuntamiento, que los habían dejado sin mesas, también informaba que afortunadamente, dice ella, no sabe de dónde, alguien más logró conseguir mesas y la operación del centro de acopio no se vio interrumpida. Sin embargo, pues también lamentaba la actitud de esos políticos, de esos funcionarios de Jujutla, en medio de la crisis hayan asumido esa actitud y que incluso al día siguiente, es decir, el viernes, luego de haberse llevado su equipo y de haber abandonado hasta la fecha el albergue y el centro de acopio, sí vayan a comer y vayan a aprovechar los alimentos frescos que se preparan en este centro de acopio para quienes están trabajando en la organización. Esto fue lo que dijo la voluntaria Sandra Domínguez. Si fue ayer, antier, unas personas que venían de fuera, nos comentaron que ciertas personas los estaban desviando y no los estaban dejando llegar aquí a la unidad deportiva. Lo más seguro es de que sea personal del ayuntamiento. La verdad, ayer vi a unas personas, vienen a comer, que también se me hace injusto porque, o sea, si nos quitaron las cosas que nosotros teníamos desde un principio aquí, ¿por qué no comer? O, pues sí, buscar en otro lado, ¿por qué venir aquí a aprovecharse de eso? Carmen, desde el fin de semana en el albergue y el centro de acopio de la Perseverancia y en Cucutla hay una menor presencia de voluntarios. Obviamente ya no están los funcionarios del ayuntamiento, pero también los voluntarios han dejado de asistir y la ayuda, los víveres, aunque siguen llegando, ya no es la misma cantidad, dicen los voluntarios. Y bueno, ellos piden que la solidaridad continúe, pues la crisis, la crisis apenas empieza en esta zona de Morelos. Y Carmen, si me permite nada más agregar algunos datos, lo decías hace unos instantes, el gobierno de Morelos ha informado que el número de personas fallecidas como consecuencia del sismo se mantiene en 74 y que todos los cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares. Hay 18 pacientes hospitalizados por lesiones derivadas del sismo, uno de ellos de gravedad. En total, dice el gobierno del estado, se han brindado 347 atenciones médicas y el traslado aéreo de una brigadista accidentada en Tetela del Volcán. Se han instalado centros de operación de emergencias en las zonas más sinistradas, en Amacuzac, en Totolapan, en Cuautla, en Miacatlán, en Temisco, en Tepoztlán, Tepalcingo, Huitzilac, Tetela del Volcán, Puente Dixla y, por supuesto, en Jojutla. En total hay, hasta el momento, 19.407 viviendas afectadas, de las cuales más de 10.000, más de la mitad, están visiblemente dañadas de manera muy sensible, prácticamente casas que tendrán que ser derribadas, muchas de ellas ya colapsadas. El censo inició puntualmente el domingo pasado, Carmen. Hay daños en 17 de los 19 municipios donde se sintió con mayor fuerza, donde hay mayores registros de afectaciones. En el tema de salud, Carmen, hay 13 hospitales y 171 centros de salud funcionando, dice el gobierno del estado. Solo 34 centros de salud y 4 hospitales del estado resultaron con algunos daños. En la infraestructura educativa hay 300 de las distintas escuelas con daños y en proceso del dictamen final, esto con el fin de ir normalizando las clases en estos planteles educativos. Y en 17 de estas escuelas con daños tendrán que reconstruirse completamente. Carmen, es parte de lo que se está viviendo. Y bueno, las quejas de la sociedad en torno todavía se siguen escuchando en las redes sociales y por este acaparamiento que todavía hay algunos mensajes en Twitter principalmente de gente que acusa todavía al gobierno del estado de estar bloqueando la ayuda y llevándola todavía a las bodegas del propio gobierno estatal. Carmen, mi reporte desde Morelos. Gracias, Héctor Raúl, por esta información y seguimos en contacto. Buenas tardes. Seguimos en contacto, Carmen. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. David Rodríguez.